¿La importancia de la ciencia? Bueno, las medidas que anunciaba ayer nuestro presidente y nuestro primer ministro pienso que están bastante atinadas y en consecuencia con la situación que estamos viviendo. Es decir, es un proceso escalonado que pienso que es la mejor forma de ir volviendo a la nueva normalidad. Son tan importantes como las primeras. Y le digo al pueblo que hay que tener mucha unidad, mucho respeto, mucho humanismo y sobre todo ayudar y apoyar a las medidas de la revolución porque en definitiva estas medidas se revierten en el pueblo. En la medida que se han ido resolviendo los problemas, que se ha ido teniendo control de la pandemia, de la enfermedad, de la COVID-19, pues ya el sentido del momento es otro. Son medidas que nosotros como población apoyamos, que nosotros respaldamos a nuestro presidente como una forma también de llevar a la provincia y al país al desarrollo. Y el punto de vista es que la población tiene que contribuir a que estas medidas se hagan eficientes. Es conveniente que nos vayamos insertando más en las otras tareas que deciden en lo sucesivo, sobre el desarrollo del país y la sostenibilidad también. Que los trabajadores por cuenta propia inicien su servicio. Gracias.